Buenos días, mi nombre es José Luis Marrufo, soy ingeniero civil mexicano nacido en Mérida, Yucatán. Cuento con una maestría en administración de empresas constructoras y desde hace más de 10 años he trabajado en el desarrollo de un sistema para calentar agua por medio de la energía solar. La energía alternativa es uno de los recursos que ahora son importantes, puesto que sabemos que el calentamiento global está afectando a toda la tierra. Y el usar energía solar nos permite no tanto obtener una energía limpia, sino también dejar de contaminar al planeta, dejar de aportar calor y además de ahorrar costos en cuanto al consumo de los energéticos. Aparte que evitamos a través de calentar el agua por medio del sol, posibles choques en el caso de calentadores eléctricos, explosiones en el caso de calentadores que trabajan con gas LP o gas natural. Y además, como vuelvo a repetir, nos estamos evitando aportar más calor de lo que hay en la tierra. El proyecto en el cual pretendo y he trabajado es un calentador muy sencillo a base de un panel colector hecho con tubos de polipropileno en un cajón que puede ser madera con fibra de vidrio o lámina galvanizada con aislantes de poliestireno. Un tanque de material de polietileno de 200 litros es el que utilizo de manera vertical para poder usarlo como un termotanque para almacenar el agua que se está calentando a través de la celda solar. Este prototipo que he ensayado por más de 10 años, he llegado a tener una efectividad de alcanzar una temperatura promedio entre los 70 y 75 grados. Puesto que en este sitio donde estamos nosotros viviendo en Yucatán, la mayoría del tiempo es soleado. Nos permite obtener una gran cantidad de agua caliente. Ahora, la idea de la gente es de que piensa que el agua caliente solo la puede utilizar para bañarse y eso no es tan cierto puesto que el agua caliente puede ser utilizada para lavar ropa, así como lavar los platos, los trastes, las ollas que tienen mucha grasa. Eso nos ayuda igual a reducir los consumos de detergentes. Nos ayuda también a reducir los líquidos para lavar ropa y usar menos agua para obtener los mismos resultados o mejores. Por eso es importante considerar que usar la energía solar es una buena oportunidad, una buena opción en este tiempo.